Quiero darle un regalo que simbolice nuestra conexión. Ella es música, es baile, ella es viajes, es risas. Tini es descubrirnos. Un regalo que sea una colección de nuestros momentos, que sea un símbolo de cuántos nos conocemos. Demuéstrale que la conoces. ¿Qué es amor para ti? ¿Qué es el amor para mí? Amor es libertad. Para mí el amor es coleccionar momentos juntos. Castián, es amor. Para mí el amor es conocerte. Demuéstrale que la conoces, Pandora.